Escuchando a Dios Paul Gilbert Carpenter Si alguna vez esperas escuchar la voz de Dios, debes aceptar el hecho de que su voz está ahora mismo enviando sus mensajes continuamente y haciendo esto porque tú posees la capacidad de escucharla. El hombre recibe y escucha la voz de Dios cuando la busca y se esfuerza por obtenerla, pero no está consciente de haberlo hecho hasta que nos surge la necesidad. Cuando él expresa lo que él mismo nunca supo, entonces él sabe que es Dios hablando a través de él. Así que, cuando tú buscas escuchar la voz de Dios y no pareces hacerlo, no estés decepcionado. Cada día haz el esfuerzo de abrir tu pensamiento y deja que Dios te hable. Si no lo escuchas con tus oídos materiales ni estás aún consciente de eso con tu pensamiento consciente, tómalo de buena fe. Creer en que estás siendo grabado en la tableta de tu mente, que tú estás acumulando tesoros en el cielo, en tu conciencia espiritual. Y cuando llegue el momento correcto, podrás darlo y sabrás lo que Dios te ha estado diciendo a ti por los que le dices a otro.